Los sindicalistas de la Asociación de Trabajadores Municipales vuelven a poner el dedo en el renglón y dicen que hoy inicia la mesa de diálogo entre la comuna usuluteca y representantes de la clase trabajadora. Sabemos claro de que este día hay una apertura de una mesa laboral estipulada de parte del consejo municipal presidido por el señor Francisco Meardi, decirles que él ha institucionalizado esa mesa de negociación por lo cual nosotros como asociación consideramos que la palabra del alcalde es el punto más sustanciable en este momento. Tenemos acta de compromiso donde él delega esa comisión con autonomía para tomar una sola decisión. Las exigencias van desde mejores herramientas de trabajo para el personal de mantenimiento como también la reparación de la flota de vehículos recolectores de basura, pues muchos de ellos ya dieron su vida útil. Uniforme, calzado, herramientas, camiones, porque ustedes pueden ver, está comprando camiones para proyectos para diferentes trabajos, no es para tren de aseo y es lo que nosotros tenemos ahí en el plantel que la maquinaria de tren de aseo no está tan buena que se diga, así es que en ese sentido es que nosotros pues les hemos pedido a los medios de que el pueblo tiene que saber. Pero en las peticiones también se incluye un aumento salarial para todos los empleados y oscila los 150 dólares en los tres años de gestión del alcalde Francisco Meardi. Nosotros les queremos el aumento, como se los dije al inicio, general, y de 150 para los tres años. Así es que eso de que las seis personas, seis empleados tengan ese aumento, eso es bien mínimo y lastimosamente siempre hay empleados que se prestan a andarse ofreciendo para pedir allí esa situación. Los acercamientos entre los trabajadores y el Consejo Municipal vienen desde el año pasado y hasta el momento ninguna de las peticiones planteadas en la mesa ha sido tomada en cuenta por el Edilus Uluteco. Si la negatividad continúa, estos trabajadores no descartan suspensión de labores en los próximos días. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.